Cambiamos de tema y vamos entonces a escuchar las declaraciones ofrecidas por el general Máximo Aibar, quien es el director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional. Este se refirió al tema de la delincuencia y es que durante las últimas semanas hemos escuchado la queja generalizada de parte de la población por el incremento de la ola delictiva. Este establece que esta institución se mantiene en las calles trabajando para mantener la tranquilidad, la seguridad ciudadana y el combate de la ola delictiva. El general Máximo Báez Aibar informó que como parte del trabajo que realizan de lucha y combate contra la delincuencia, han apresado a cabecillas de bandas criminales que mantenían en estado de intranquilidad a la ciudadanía en varios sectores de Santiago. Bueno, nosotros estamos atentos porque es una situación que no se puede decir que se acabaron, pero los que estaban causando daño a la sociedad fueron apresados, se resolvieron con el apresamiento de tan solo tres, más de 100 casos de ratería, de despojos de celulares y de carteras. Y vamos a continuar, es un trabajo de día a día, más de 100 casos con tres. Solamente uno tenía más de 60 casos, alias el menor, igualmente alias Gilbert. Este se refirió a que están siendo intervenidos los vehículos también de patrullaje policial para aumentar la vigilancia, pues a su llegada se encontraban en franco deterioro. Asimismo, la gobernadora provincial de Santiago había señalado que gran parte de estos vehículos, de estas unidades de la Policía Nacional, estaban destruidas, estaban abandonadas, otras en centros para su reparación. Ojalá que esta situación pueda mejorarse y que los agentes policiales, entonces tengan mayor cuidado al momento de conducirse, pues vehículos modernos, vehículos relativamente nuevos que llegaron hasta esta plaza de la Policía Nacional, semanas después fueron echadas al abandono en las instalaciones del Cibao Central de la Policía Nacional, ya en un franco deterioro, accidentadas, chocadas, en un abandono, siendo necesitadas estas patrullas para que los agentes puedan estar en las calles, haciendo su labor de patrullaje y de vigilancia para que la ciudadanía pueda sentirse más tranquila, más segura de que cuenta con un trabajo policial eficiente. Y así entonces no estar tan preocupadas por los robos, por los atracos y los asaltos a toda hora del día. Hablando de robos, tenemos que desaprensivos penetraron hasta las instalaciones de Acción Callejera, que es una institución, una ONG sin fines de lucro, que se dedica a dar seguimiento y soporte a niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Esta institución fue víctima de la delincuencia por segunda ocasión. Esta vez, desaprensivos hurtaron todo el cableado eléctrico en horas de la noche, a pesar de existir cámaras de vigilancia. Acción Callejera trabaja con donaciones, con ayudas que nos llegan. Entonces esa ayuda es para beneficiar a los niños. En este momento, esa ayuda que no tenemos, se debe destinar a poder reparar y comprar ese cableado eléctrico. La sociedad necesita seguir trabajando, de que se trabaje con la familia, con los jóvenes, y es lo que nosotros hacemos. Es el trabajo de prevención con la niñez, con las familias. Es para evitar este tipo de situaciones que se dan, de tener personas que incurran a eso. Representantes del lugar condenaron el acto y destacaron justamente los trabajos que realizan de encaminar a niños y adolescentes en valores y herramientas que les sirvan de oficio para evitar que salgan a delinquir. Fíjense ustedes en las paradojas de la vida. Esta institución que procura ir a los sectores más vulnerables a dar seguimiento, a trabajar con estos niños y adolescentes de escasos recursos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, le ayudan a hacer actividades, a recrearse, le inculcan valores, enseñanzas, justamente para que estos puedan tener un oficio que hacer, se dediquen al aprendizaje, la continuación con el sistema educativo, para que estos no sean los delincuentes del mañana. Y miren entonces cómo justamente los delincuentes llegan hasta esta institución. No es la primera vez que ocurre. Ahora, en esta ocasión, se llevaron el cableado de todo el alrededor, dejando el lugar a oscuras. Y según estuvimos escuchando a la representante de esta institución, de este centro, no cuentan con los recursos. Ellos reciben donaciones de instituciones y tienen un acuerdo con el Ministerio de Educación que les suple algunas de las necesidades, ahora deben incurrir en gastos mayores para poder solucionar esta situación y poder continuar con el trabajo de seguimiento a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes.